Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí para hacer la siguiente misión o fase de los cazafantasmas el cual nos dice destruye coches para reunir piezas mecánicas, así que, pues bueno, vamos a hacer eso rápidamente vamos a ver si nos cuenta este de aquí, vamos a ir probando un poquito, a ver que es lo que nos cuenta y lo que no nos cuenta si, si nos contó, vean, ahí está una pieza mecánica, así que me la quedo, vienen a por mi, así que procedo a esconderme gente y ahorita trataremos de ir a buscar un poco de más coches, ya vimos que inclusive, aunque no destruyamos los coches como tal nos lo cuenta, vale, entonces ahí, la verdad que bastante bien, porque solamente destruimos por ejemplo la caja de carga mira, entonces ahí, vimos que si nos suelta aún así, pues, los artefactos que estamos buscando, vale, entonces vamos a ir buscando, digo, quiero suponer que también si rompemos un coche normalito, nos podría dar esta pieza vamos a ver si rompemos este de aquí, nos puede dar la pieza, vamos a revisar, digo, puede ser que salga, eh vamos a ver, oh, si salieron, salieron hasta dos, de hecho, nice, bueno, ya vimos que esta también nos cuenta llevaríamos tres, perfectísimo, recuerden que los coches los pueden encontrar literalmente en todo el mapa de Fortnite yo estaría ahorita en Laguna Lodosa, pero pues, pueden estar donde ustedes gusten, recuerden también como siempre dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita y nos salieron dos en una otra vez así que, nice, acabamos la misión, rapidito, la verdad que bastante rapidito, así que, 5 de 5, así que nos vemos en el siguiente desafío, mi gente